La Policía Nacional en su lucha contra la delincuencia ejecutó varios operativos en Quito. Y vaya que encontró a los supuestos pillos en allanamientos realizados, por ejemplo, en Eloy Alfaro, la lucha de los pobres y Guamaní. El grupo delictivo se dedicaba a observar los carros que dejaban estacionados en la vía pública. Una vez que perfilaban el vehículo y que observaban que el propietario se alejaba del lugar, procedían a violentar las seguridades e inmediatamente llevarse el vehículo a unas pseudomecánicas. Tras aquello inspeccionaban los automotores y sacaban los dispositivos de localización satelital. Realizaban la adulteración del sistema alfanumérico, con el fin de luego comercializar estos vehículos en el mercado, obviamente con un precio menor al habitual. Podían por eso clonar los carros para evitar así su ubicación. Los detenidos, ocho ciudadanos, la mayoría con antecedentes penales. Y las evidencias del ilícito. Vehículos incautados. 209 accesorios de autopartes de vehículos. 16 computadoras de vehículos. 94 herramientas, precisamente de vehículos que robaban y del equipo que utilizaban para violentar las seguridades. Esta estructura operaba en Quito, Imbabura, Cotopaxi y Santo Domingo, además de que era liderada por alias Bacha. La misma que tenía su equipo operativo, se podría decir, a quienes mandaba a robar tanto vehículos como autopartes, para luego ofrecer a los mismos propietarios estas autopartes o sus vehículos recuperados para proceder a estafarlos. A nivel nacional se han desarticulado 10 organizaciones que se dedicaban a este ilícito. Informó Marilín Jaramillo.